Amigos miren ya salieron nuestras deliciosas mantecadas con fresa adentro, acaban de salir del horno, miren aún están calientitos, miren aquí se les ve la puntita de la fresa, vean como se les ve la puntita de la fresa, vamos a sacarlos de la charola y ahorita se los muestro. Amigos miren para decorar vamos a hacerle una florecita que se va formando ella sola haciendo este movimiento miren y ya nada más ahí se le pone la fresa, vamos a hacer otro para que lo vean miren presionamos y vamos haciendo este movimiento pero no hacia arriba sino ahí mismo y se va formando la florecita. Amigos vamos a ver entonces como nos quedó, vamos a partir una. Miren amigos que riquísimas salieron nuestras mantecadas una amiga muy bonita con su fresa. Florecita, miren 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 qué bonita vamos a partir otra. Miren una que no tiene todavía el chocolate la decoración vamos a partirla también para que vean una que no tiene vean qué bonitas quedan. Miren amigos vean qué bonitas esa todavía no tiene la decoración esta de chocolate porque la otra que partimos se baja el chocolate pero miren cómo quedan de bonitas. Aquí están aquí están aquí están las suyas amigos pues vamos a ver cómo se hacen estas delicias. Miren minutos como están bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Hoy les vamos a hacer unas magdalenas muy deliciosas no sé cómo le llamen a ustedes mantecadas magdalenas. Van a ir rellenas de fresa, son magdalenas de sabor vainilla pero van a llevar un relleno con fresa Vamos a empezar, aquí tenemos un queso crema de 180 gramos, ustedes sabrán de cual marca quieren Vamos a empezar por acremarlo Ya que está acida cremadito el queso, vamos a poner 250 gramos de azúcar que equivalen a una taza Para si no tienen como pesarla Y vamos a poner 250 mililitros también de huevo, se los vamos a poner todos juntos Y los vamos a batir, todo es de 250, aquí tenemos también 250 mililitros de aceite que ahorita se lo vamos a poner Y tenemos 250 mililitros de leche con 2 cucharadas de vainilla Pero vamos a empezar a moler, a cremar Ya que se integró bien, bien el azúcar con el queso y con los huevos vamos a agregar en forma de hilo el aceite Amigos ahora aquí tenemos lo que son 500 gramos de harina cernida Con un sobrecito de levadura tradipan, ya saben de cual uso yo Y con 2 cucharadas de royal o lo que son 30 gramos Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy cariñoso a todos, pero ahorita en especial A Fátima Cardoso de Colombia A Jackie Jack de Campeche, México A María del Carmen Orozco de Tecate, México A Marta Metza Carranza de Tijuana, México A Gladys Aurora Paredes de Perú Y a Marta Manso que siempre nos ve desde Ciudad Lázaro Cárdenas, México Muchas gracias a todos amigos Entonces ahora ya saben que vamos a unir bien lo que es el harina con el royal y con el sobre de levadura Es de esta Es de esta de la tradipan Pero le pusimos solamente un sobre Esta es la marca, es la que uso yo porque tiene mucha potencia Tiene más que la que viene suelta Entonces aquí ya está un sobrecito, es de 11 gramos cada sobre Esto, acuérdense que lo vamos a alternar Le vamos a poner poquita leche, poquita harina Pero siempre vamos a empezar por lo seco y terminar con lo seco Vamos a poner entonces una parte de harina Y una parte De los 250 mililitros de leche con dos cucharadas de vainilla Miren el color Vamos a poner otra parte de harina Y vamos a dejar ya nada más poquita para que sea lo último que se le ponga Vamos a ponerle lo que faltó de líquido Y vamos a estar Vamos a ponerle la última harina Y vamos a batir por unos 4 o 5 minutos Amigos vamos a irle poniendo de la mezcla A nuestros capacillos Le ponemos como medida Una de la de nieve Y le vamos a ponerle Y le vamos a ir poniendo Una fresa Miren A todas le vamos a ir poniendo una fresa Y ahorita le vamos a rellenar encima Le vamos a estar poniendo la fresa En medio Y le vamos a ir rellenando Así a todas Amigos Amigos miren Ya que Ya que se quedaron todas Con su fresa Le vamos a ir poniendo alrededor La otra mezcla Miren Para completarle Y que se quede la pura puntita De cada fresa Aquí Vamos a hacerle a todos Así Vamos a ponerle alrededor Con la misma De nieve Se le pone aquí alrededor Y hay que dejarle Que se vaya viendo La puntita de la fresa Así le vamos a hacer a todos A ver Ponle uno de acá Para que lo vean Así miren Alrededor Le vamos a ir poniendo Que se vaya viendo La puntita de la fresa Así Así a todas Amigos Amigos Pues miren Así debe de quedar Nada más Que se note La puntita de la fresa Y ya los vamos a llevar A 180 grados Centígrados Hasta que estén bien cocidos